New Order Music Daimi y el high Por el cuello, por el pelo, por el suelo, por el cielo Por el cuello, por el pelo, por el suelo, por el cielo Este es el John C, quiere con John, Daimi y el high Cuando estás con él, te dedico a Hawái Porque estoy contra y mala en la sala Que me están pidiendo gelato en la cara Las pacas descansan en la caja fuerte La rubia culona le gusta potente Yo siempre rapeando fui sobresaliente Y no, yo no creo en la suerte Por el pelo, yo ya la he agarrao La guacha que te gusta, ya la he probao Ey yo, ella frontea a mi lao El booty que tiene, completo operao Ok, me encanta el tatuaje que ella tiene Si sale por la tele, da más reti que Dinelli Pero, bebé, si te dime si te atreves Que te agarre el cuello y el cielo te lleve Ya Si, Mr. Zombie Ey, la cojo por la nuca La agarro los muños como a Pucca Atentamente los hijueputa Están comiendo todas de mis frutas Aquí siempre tenemos la grasa Y todavía no hay nadie en que no los discuta Ella es una bebita de casa Pero por el cuello se vuelve una puta Bitch, la jalo del cabello La tiro pa'l suelo La aprieto del cuello La subo pa'l cielo Aquí estamos fríos Todos bajo cero Te juro que por ese culo yo muero Siempre magnético Yo voy faltando el respeto No soy nada ético Tú estás bien perra Yo estoy maquiavélico Drogándonos a un nivel épico Por el cuello Por el pelo Por el suelo Por el cielo Por el cuello Por el pelo Por el suelo Por el cielo Mami si, como no Ya sabía que era cabrón Oye si, dámelo Quiere conmigo pelón Me pide que el ahorque parece un deporte Le gusta sin corte Y el vago del norte Le confio el tiquete Pido el pasaporte Mi cinto es Versace El ahorco comporte Es una mami que se pone loca Si fumo y no me encuentra Pues se toca Ella se activa solita Si no me consigue Sigue, sigue Yo le reparto lo que a ella le gusta Si yo soy su leo Ella me combina esta fina Con esa fila Que tiene puesta más fina La caché en una esquina La clavo como una espina La cabrón es de San Mirina En Perú le dicen Germán Y en Chile le dicen Mina Nunca desafina Cuando se la meto La bebis orina Como jamequina Yo la clavo duro Como calamina Se me puso china Como filipina La traje Colombia Pa chingármelas en Lima Dámela i, dámela e You need me baby, baby Por el pelo Por el cuello Por el esterno Clyde o más tolleo Hoy en el cuarto Va a haber un tripeo La tengo linda Por más que sea feo Cuando la saco Canta Flor Romeo Ya tu pelo me baseo You need me baby Por el cuello Por el pelo Por el suelo, por el cielo Por el cuello, por el pelo Por el suelo, por el cielo